Música Hola amigos sean bienvenidos a Maradyn GM Les deseamos un inicio de año fantástico lo mejor para ustedes y su familia sobre todo salud Bueno vamos a empezar este año pues con parte del proyecto de lo que es de Visual Studio que vamos a estar desarrollando pues en este caso recordemos la de las últimas ocasiones teníamos lo que era un DataGridView y en ese DataGridView lo que hicimos fue mandar a llamar datos de una base de datos ¿Cómo logramos hacer eso? La última vez lo que hicimos para hacer esto primeramente fue dar clic derecho aquí donde dice por decir proyecto Brain y nos fuimos a lo que fue propiedades aquí en propiedades está configuración y le dimos crear o abrir la configuración de la aplicación después de eso lo que desarrollamos nosotros fue darle clic aquí en nombre le pusimos un valor se llamó conexión colocamos el tipo que es cadena de conexión el ámbito automáticamente la aplicación y el valor que estamos ejecutando es mandar a llamar lo que es la base de datos para mandar a llamar la base de datos le decimos cuál es el origen en este caso es SQL Server el nombre del servidor recordemos que se lo sacamos de esta parte de SQL aquí está el nombre se copia ya que se copia se pega ya si no llega a aparecer en la actualización se deja lo que es la autenticación de Windows teniendo esa parte se selecciona lo que es una base de datos en nuestro caso pues estamos manejando la base de colegio y le damos clic en probar conexión al darle clic nos va a decir que la prueba de conexión se realizó correctamente la vamos a aceptar y listo hasta ahí en esa parte nosotros ya tenemos la conexión que es lo que se hizo después pues se metió lo que es un DataGridView recordemos que podemos hacer la búsqueda del DataGridView nada más es con que coloques ahí está DataGridView y le das clic y lo colocas ya es lo que uno hace después de eso recordemos las propiedades del DataGridView dentro de sus propiedades nosotros manejamos ahora les comentamos rápidamente el column header lo dejamos como autosites y también manejamos el modo de selección manejamos lo que es FullRow Select para que no tengamos ningún problema ahí está el nombre sigue siendo el mismo DataGridView 1 y el autosites column module recuerden que lo tenemos que tener en all cells todas las zetas teniendo toda esa parte lo que procedimos después nosotros es mandar a llamar o importar los datos de SQL que están aquí hacemos un import system.data.sql clear todo esto es dentro del formulario voy a mover esta ventana ahí ahí está listo para hacer en este caso entrar al código no se les olvide dar doble clic al formulario envía esta parte private suite for 1 load load la center si colocas esta sentencia import system.data.sql client después de eso tenemos lo que es el public class y aquí en el public class del formulario vamos a declarar tres variables la primera va a ser la de din connection as SQL connection recuerden que si no llega a aparecer nosotros tenemos que actualizar lo que son los datos de conexión hacia la base de datos eso no se tarda ni 30 segundos para que ustedes puedan tenerlo de forma correcta después tenemos lo que es el la siguiente variable que se llama comando as SQL command y pusimos un uno para lectura que se llama lector y metimos un SQL data reader eso es lo que nosotros estamos manejando hasta ahora ahora vamos a mandar a llamar nuestros datos recordemos nosotros que en el formulario de carga vamos a colocar en este caso un private sub for un load reitero lo mismo es dos clics y es este apartado y primeramente pues vamos a hacer el llamado de conexión el llamado de conexión tenemos nuestra variable colocamos el texto conexión es igual a new sql connection que es la parte que tenemos y que vamos a mandar a llamar en este caso tanto nuestro servidor y nuestra base de datos bueno coloca paréntesis se abre se abre comillas se coloca el server del servidor igual y la ruta del servidor desktop guión srfb fnn diagonal sql express 01 recordemos que esa parte está aquí es copiar y pegar cada quien tiene su servidor entonces tiene que saber que es lo que está manejando después de eso punto y coma se maneja un database igual a la base de datos que vamos a manejar en este caso tiene que ser idéntico el texto si está mayúsculas mayúsculas si es mayúsculas minúsculas mayúsculas minúsculas si es minúsculas por las minúsculas ponemos punto y coma y manejamos lo que es una integridad y un security para que no tengamos problema con nuestra seguridad la ponemos en verdadero se cierra comillas y se cierra paréntesis ahora lo que vamos a hacer nosotros pues mandar a llamar nuestros datos como tal de la tabla especificada para que se visualicen dentro de el data grid view que es este recordemos que se llama data grid view 1 bueno vamos a manejar primero lo que es una variable esa variable la vamos a poner de con de conexión as new sql connection y vamos a ponerle mi punto settings punto conexión se cierra paréntesis después colocamos otra variable y esa variable igual le ponemos dim sql eso es para asegurarnos de que está en sql la base de datos as tipo string igual y este código que manejamos en este apartado que dice cl código dirección from cliente recordemos que es código que se maneja dentro de sql ese código para que ustedes recuerden vamos a en este caso ponerle el query ahí está el query y le vamos a decir use en este caso base colegio pase ahí está ya apareció y lo ejecutamos para que cambie en este apartado ya dice base colegio ahora vamos a ver el código que estamos manejando le estamos diciendo que seleccione el campo código nombre apellido dirección de la tabla cliente checamos y efectivamente eso es lo que estamos haciendo nosotros lo estamos ahora desarrollando en la parte de lo que es el sql y así podemos llamar lo que necesitamos nosotros de la base de datos colegios entonces cierra comillas manejamos otra variable esta variable nos va a servir para conectarnos o mandar llamar los dos las dos variables que acabamos de desarrollar tanto la de conexión como la de los campos de sql entonces ponemos dim cmd as new as new sql entre paréntesis las dos variables que declaramos que es sql coma y con se cierra por último vamos a generarle un tricache en este caso basta con que escribas tri las enter y vamos a manejar unas variables que necesitamos nosotros y esas variables nos van a servir para mandar a llamar ahora lo que es nuestra tabla nos colocamos dim da as new y le manejamos el adaptador que es el sql adapter entre comillas en este caso cmd si somos observadores podemos ver que nos llama lo que es la conexión de sql y los campos de la tabla con después manejamos un dim para una nueva variable que se llama ds as new dataset dentro de este nosotros vamos a ser ahorita parte de las conexiones para nuestras tablas manejamos un dea punto file el dea recordemos que es en este caso para la conexión del adaptador en este caso de el servidor y los campos de la tabla ponemos punto file entre paréntesis de s coma entre comillas el nombre de la tabla que vamos a llamar que es cliente se cierran comillas se cierra paréntesis y manejamos ahora lo que es un mi punto data grid view que es nuestro data donde se va a visualizar punto data source igual en este caso a dc que es nuestra tabla que vamos a manejar punto table y el nombre de la tabla se llama cliente se cierre en este caso el catch manejamos un ex un as excepción y manejamos un msgbox bueno si un msgbox entre paréntesis x punto mensage recordemos que esto es solo un pequeño repaso le damos ejecutar y ahí está visualizado pues nuestra tabla de nuestra base de datos de colegio ahora que es lo que vamos a hacer nosotros vamos a ir a la parte de diseño y lo que vamos a hacer es ahora colocarle un botón de agregar pero no antes de eso yo los invito a que se suscriban al canal de BrainGM estaremos subiendo más contenido este año en base a programación algunos videojuegos de todo un poco pero no olviden suscribirse al canal es de mucha ayuda y se aceptan sugerencias también por alguna cuestión que se quiera utilizar dentro de bueno prosigamos vamos a meter ahora un botón este botón este botón le vamos a colocar nosotros el nombre de agregar que queremos hacer ah bueno pues lo que nosotros ahora necesitamos hacer es agregarle datos agregar datos a nuestro formulario este mismo formulario que tenemos aquí los datos agregarlos a la base de datos como vamos a hacer esa parte pues vamos a meter un poquito de código para eso nosotros primeramente ya que agregamos nuestro botón ahorita no le vamos a meter ningún estilo al botón nada por el fuera de lo común solo es un botón normal que tiene ahí un texto que dice agregar bueno le vamos a dar doble clic ya que tenemos nuestro botón ahí está nuestro botón y a este botón como tal nosotros pues ya vamos a estar trabajando dentro de él y ya estando con él pues vamos a empezar con un poco de código primero que nada vamos a colocarle un comentario para colocar un comentario en este caso en visualstudio.net se pone una comilla simple y vamos a escribirle algo este código es para insertar datos es lo único que vamos a hacer ya que tenemos esa parte pues vamos a checar primero que estén nuestras variables bien declaradas aquí están está el dim connection el dim comando y el dim lector que son los que estamos manejando nosotros para todo el uso de este pequeño formulario con el botón de agregar bueno para empezar vamos a agregar la conexión la vamos a abrir vamos a ponerle conexión ahí está y le vamos a manejar un punto open punto open y se abre y se cierra paréntesis listo le damos enter y vamos a manejar ahora lo que es una nueva variable vamos a ponerle dim as pero el nombre no le hemos colocado un nombre le voy a poner colocar consulta dim consulta as valores que maneja una string y esto le vamos a colocar igual entre comillas le vamos a decir que queremos que haga vamos a decirle que inserte datos porque es lo que queremos desarrollar nosotros para hacer eso recordemos que en sql manejábamos la sentencia insert into entonces es lo mismo aquí insert int el nombre de la tabla en este caso se llama cliente y entre paréntesis vamos a colocar los nombres de los campos vamos a ver que campos eran los que teníamos nosotros en este caso es código nombre apellido dirección son cuatro campos los que se están manejando colocamos esos nombres de los campos le ponemos código coma nombre coma apellido coma dirección y se cierra paréntesis listo ya que hicimos esta parte vamos a manejarle un valor un valores y el valor que vamos a manejar nosotros vamos a abrir un paréntesis se cierra y por aquí me faltó vamos a ir entonces abrimos paréntesis paréntesis comillas simples símbolo ya que tenemos símbolos vamos a ponerle una vez dos símbolos símbolo infinito y ya no le vamos a cerrar las comillas coma y dentro de los símbolos vamos a manejar qué es lo que vamos a tener nosotros bueno pues vamos a manejar lo que es un text textbox1.text ahorita nosotros no se nos coloca como tal luego 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 el textbox1 porque no tenemos aquí ningún textbox entonces vamos a colocarle de una vez los labels aquí tenga sus cuatro labels y sus textbox 1 2 3 4 checamos que tiene numeración textbox 2 textbox 3 textbox 4 a este label le vamos a colocar código nombre nombre que otro campo manejamos apellido y dirección apellido y dirección bueno aquí ya si tenemos que manejarle bien así que no hay ninguna falta de ortografía para no tener problemas listo ahora si vamos al código ahí está tenemos el textbox 1.text cierra coma manejamos comillas simple y después entre comillas cierra comillas simple colocamos símbolos infinitos listo y colocamos ahora si el siguiente textbox para acá igual podemos copiarlo todo con 1 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 copiamos otra vez pegamos voy a pegar dos de una vez para colocar lo que es el textbox 3 y el textbox 4 después de esa parte vamos a quitarle esta coma no nos sirve cerramos y cerramos comillas ya que cerramos la comilla checamos bien din consultas string igual en este caso es inserto de la tabla cliente y nuestros campos se llaman código aquí está un error listo ya le habíamos colocado ahí unas comillas excelente después de eso ya que tenemos este apartado con los textbox vamos a colocar nuestro comando para hacer la consulta y la conexión entonces colocamos comando ahí está el comando comando igual a new sql 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 command y vamos a decirle que queremos tener que es en este caso la consulta coma y la conexión listo después de eso pues vamos a manejar otra vez el comando y aquí en este comando vamos a ponerle punto en lugar de punto site vamos a decir punto ejecute not query acá está not query y abrimos cerramos listo y mandamos lo que es un msgbox punto show para que sea ahí habilitado y le vamos a decir que queremos que nos envíe ¿no? vamos a decirle que los datos se ingresaron correctamente los datos se ingresaron correctamente a la tabla listo teniendo esta parte lo único que nos faltaría sería cerrar la conexión entonces le decimos conexión punto close y vamos a ver si no nos manda ningún error dice que no se encontró ningún problema vamos a correrlo ya que lo estamos corriendo podemos ver aquí nuestra ventanita vamos a colocarle código 5 nombre vamos a poner Mónica apellido González dirección san y por le decimos agregar para que nos manda que hay un error dice que no se puede insertar una clave duplicada o ya al parecer alguien ya tiene el código 5 o la vía insertado yo le voy a decir continuar cierto aquí tiene el 5 miren yo ando ahí colocando cosas que no le damos agregar dice esta conexión no se ha cerrado según nosotros lo cerramos vamos a a ver está cerrado vamos a checar el error porque no lo está enviando bueno el único error que teníamos nosotros ahorita que nos mandaba era por las por las comas y los espacios pero lo único que hice fue esto entre comillas coloqué el signo finito textbox1.text porque no lo encontraba y ya que los encontró ya no tuve ningún problema vamos a checar ahora si lo ejecuten ahí está le vamos a poner el código que tenemos hasta el 7 le voy a decir código 8 este se va a llamar jazz apellido montiel y su dirección va a ser real del sur ahí está le vamos a dar agregar dice que los datos se ingresaron correctamente a la tabla aquí hay que corregir el error del mensaje le damos a aceptar vamos a verificar para eso en sql tenemos el código de select el nombre de los campos y la tabla le damos compilar tal aquí está jazz montiel real del sol cada que yo abra nuevamente esta ventana pues se va a actualizar vamos a ver si es cierto le voy a dar cerrar muy esta parte y aquí le vamos a decir a la tabla ya recuprimos esta parte lo volvemos a ejecutar ahí está y efectivamente ahí está miren el dato el código 8 nombre jazz apellido montiel dirección real del sol que nos faltará después aquí bueno pues falta código como eliminar editar o modificar buscar y actualizar entonces ahorita con el de agregar damos inicio a este año 2023 y parte de lo que se está solicitando como proyecto entonces no se olviden suscribir al canal de BrainGeme mientras más suscriptores mejor para cada uno de nosotros y podremos ir haciendo más nutrido nuestro canal en apoyo a toda la comunidad BrainGeme bye bye no es no es no es no es no es